Señores, poneme de trompeta. Convocados por San Paoli. Partidos amistosos, tiene que ver con el amistoso que va a jugar Argentina frente a Rusia el próximo 11 de noviembre en el estadio donde se va a jugar la final. En la inauguración, digo bien, del estadio donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo de Rusia el año que viene, allá por el 15 de julio del año 2018. Los arqueros que ha convocado San Paoli hace un ratito, nada más en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, Romero, Guzmán y Marchesin, los defensores Mascherano, Facio, Mercado, también Di Pesela, los volantes Salvio, Biglia, Vanega, Acuña, Pareda, Rigoni, Craneviter, el Papu, Gómez y Perotti y los delanteros Messi, Agüero, Icardi, Di María, lo considera delantero a Di María, está bien, y a Di Bala, seguramente faltan acá algunos jugadores de la órbita local del campeonato argentino. Bueno, esto obviamente lo va a ir designando San Paoli cuando esté más cerca de las fechas, Benedetto, Enzo Pérez y en Nacho Fernández, hombre de River y delantero de Boca. Ricardo Blanco. Ricardo Blanco no, porque tiene que ganarse en Canal 2. Pero es de Instituto, Ricardo Blanco. Ah, el día de Instituto. Bueno, estos son los jugadores más, reitero, los que están en la competencia local, que van a terminar de completar esta nómina, de los jugadores que van a viajar el 11 de noviembre, reitero, en poquitos días nada más, rumbo a Rusia para inaugurar el estadio de la final de la Copa del Mundo. Ahí está, muy bien. ¿Qué día dice usted que va a ser la final de la Copa del Mundo 2018? El 15 de julio. ¿Se entiende? Empieza el 14 de julio en la Copa y termina el 15 de julio del año que viene. ¿Qué? ¿Domingo, seguramente? Y seguramente será domingo. Me estoy enterando que mi cumpleaños es domingo. Qué bueno, no lo tengo. Te estás enterando ahora. Ahí están entonces los convocados del exterior. Falta, como decía muy bien, Daniel, la convocatoria del agente del país. Enzo Pérez y Nacho Fernández River y el gran delantero que tiene Boca, que es Darío Benedetto. Darío Benedetto. Muy bien. Hay una página web que te va diciendo con un conteo cuántos días exactos faltan. Faltan 231 días, 3 horas, 26 minutos y 48 segundos. Muy bien. Los compañeros del informativo de la noche lo habían puesto también. Ahí está. Mira lo que es. Bueno, ahí está. Ahí está Santi. Ahí está, 231. Muy bien. Así que si están ansiosos, fíjense ahí cuánto falta. Uh, mirá. Más ansiosos se van a poner con la cuenta regresiva para el museo 2018. Tremendo. Mirá lo que es. Está espectacular, funciona todo el tiempo esta página. Ahí está, muy bien.